El actual alcalde de la ciudad de Miami Lakes, Manny Seed, anunció su candidatura a la alcaldía del condado Miami-Dade en las elecciones de agosto del próximo año. Hoy estamos aquí anunciando oficialmente mi candidatura para alcalde de Miami-Dade County. Cinco puntos bien importantes para nuestro condado, pero adelante con eso, algo bien importante. Vamos a traer una coalición que nunca se ha visto en nuestro condado, una coalición de negocios pequeños, los dueños de negocios pequeños, con la clase trabajadora afroamericana, hispana, blanca y traer todo el mundo junto para echar nuestro condado hacia adelante. Gracias por ver el video.